muy buenas manada os traigo un vídeo que a mí me ha encantado nueve curiosidades extrañas es una maravilla visual auditiva stratosférica 400 clarin ahora nos encontramos en la cocina y vemos en el bidón de la derecha ha escrito en inglés torque antoil lo que viene a ser traducido herramientas de torsión que se usarían en este caso imagino para arreglar o cambiar piezas a los animatrónicos pero debido a que es nada siempre tiene algo escondido no extrañaría nada que fueran herramientas que utilizarían los animatrónicos para romper ciertas medidas de seguridad o atacar en este lugar quiero que prestéis mucha atención a la zona inferior derecha donde se puede leer algo increíble el número 81 parece algo normal verdad bueno si las zonas de descarga están numeradas significa que esto va a ser inmenso ya que tenemos mínimo otras 80 zonas de descarga se ha teorizado mucho sobre qué habría en ese contenedor gigante pero en este caso más importante que su interior creo que es la grandeza del bidón otra imagen más en la que nos quieren enseñar lo grande que es el centro comercial y por tanto el juego será más grande que nunca en la zona derecha tenemos juntos unos pales negros de madera en el que podemos observar cómo hay una palabra qué palabra world parece algo normal lo pronuncia muy mal pero bueno lo estáis viendo verdad estoy seguro que esto es un guiño al juego es nada world ya que a scott le encanta meter minijuegos del mundo de snap tendremos diversión tipo minijuegos en security bridge yo creo que si esto me parece un guiño porque más esta palabra aparece tanto a la derecha como a la izquierda bunny se encuentra en una zona limpia porque digo eso debido a la palabra que se puede leer en el suelo keep clear es otra zona de carga y descarga donde podemos ver la sombra de bunny a través de la puerta estoy poniendo nervioso se teorizó que bunny podría estar en una zona de seguridad con cámaras pero no esto es una zona donde entran y salen cajas como se puede ver ligeramente en las estanterías que vemos con cajas marrones ahí en la puerta de nuevo estas cajas se encuentran en esta imagen donde vuelven a aparecer luna luna se convirtió en algo muy apasionante en el trailer suscríbete hostia que ha sido eso el fantasma de la suscripción ha llegado bueno como no suscríbete vais a tener problemas el animatrónico luna no es una teoría es algo real que vimos y un nuevo animatrónico siempre nos hace muy feliz lo que quiero que sepáis de este animatrónico es lo siguiente fijaos en su cara tiene parte blanca y parte negra pues si fuera una luna real la zona blanca se denomina luna creciente y la zona negra sería luna llena os imagináis que según va pasando la noche va pasando de luna creciente a luna llena uff sería muy escalofriante y a la vez muy original el señor cocodrilo y el osito punk están apuntando los dos más o menos a la misma zona como si arriba hubiera algo que más adelante veremos quizás están señalando mi vídeo de nueve curiosidades de znaz security bridge no fuera de bromas es curioso que ambos se estén señalando casi al mismo lugar no os parece que tenemos en la zona superior y esto esto es algo que os va a encantar la curiosidad número 9 se divide en muchos puntos este es nav va a ser el más grande nunca ha creado y porque aquí varias evidencias bueno para empezar diremos que scott ha confirmado hace unos días que el juego aún no salió porque es un juego tan grande tan épico que quieren perfeccionarlo al máximo para que cuando salga todo esté perfecto saldrá al inicio 2021 inicio lo normal es que sea en marzo abril en esos meses también llega el 11 de febrero little nightmares 2 y por esa fecha saldrá bendy and the dark revival y ahora llegan las evidencias de por qué es tan grande el tanque gigante de lo que quiera que sea nos hace ver que tiene que ser inmenso mínimo 81 zonas de carga y descarga también nos muestran una nave industrial inmensa además vemos la palabra wall en los palés de madera que puede ser un guiño a snap wall y además la palabra wall significa mundo como si algo muy grande se viene la cocina la cocina donde aparece luna es la más gigante que nunca hemos visto es más grande que nunca la zona de juegos la zona del láser con un laberinto infinito y además todo gigante con un esplendor inmenso y esa entrada esa entrada con un freddy de oro gigante espectacular os imagináis cientos de niños corriendo para entrar y jugar con los animatrónicos absolutamente bestial os voy a dar un bonus ya que os habéis portado muy bien que nota le pongo a este tráiler calificación final le doy un 7 con 9 sobre 10 porque nos muestra lo justo para poder teorizar pero además nos esconde muchas cosas está en el límite perfecto del hype no le doy más nota porque para mi gusto le falta bastante terror y nos podría haber mostrado algún animatrónico más en acción verdad quería hacer una mención muy especial a mis miembros del canal gracias a ellos puedo seguir adelante y tienen un hueco en mi corazón son glitch time fantasma enemigo y raúl velázquez eternamente agradecido con vosotros chicos estoy seguro que estos vídeos te encantan y de qué forma me puedes ayudar suscribiéndote dale a la campanita si te avisará de mis nuevos vídeos también puedes darle un gran me gusta un mensaje incluso puedes hacerte miembro del canal seguiremos trayendo lo mejor de lo mejor de estos grandes juegos muchas gracias manada